Bueno, pues vamos a ver a mi amigo Tali, me ha mandado unos videos que me extraña, que ahí Tali, Tali, eres un coqueto, que ahí está, parado, ahí está, parado, ahí salen que le vamos a dar a mi querido Tali, a ver que nos cuentan, Tali, qué chido. Coquetón, pues aquí estamos con mi amigo Tali, te manda saludos mi mamá, miralo, te traje unas cositas mijo, qué traes, ah, mezclaba, entonces me andas engañando, me trajo, no, me trajo la esta, mi amiga, ah, mira, te traje unas cositas mijo, Ahí está, los winnies que te gustan, no, monstruo, las pilas, ahorita te voy a dar para que las compres, eh, a ver pues Tali, cómo has estado, bien, sí, te trañaba mucho, graba, no, te estás viendo Tali, Hijo de tu madre, ay, mi Tali, no te me has enfermado, no, mi hijo, gracias a Dios, qué bueno Tali, qué bueno, ese, ese crucifijo, ese que te di yo, no, verdad, o sí, no, no, me, 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 te quemó, Oye Tali, y me dijo la muchacha que te tomó el video que te ibas a bañar, pero que, qué, que estaba, te estaba bañando, te estaba bañando, oh, te estabas bañando, no, a mí no me dijo eso, me dijo, no, 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 a mí me dijo, dice Natali que te está esperando, eso, no, soia, eso me dijo, eso me dijo, la vecina, la vecina, la vecina de ella, la vecina, no, no, yo no, no, ella dijo, no, mi hijo, y ella, me dijo, va a venir, va voy, y te estoy bañando, qué estoy llaman, avisa, No, yo no, yo extrañaba mucho a ti. Gracias, Tami, mucho me extrañaba, Dios, eh. Ya sabes, necesitas pintarte el pelo, mijo, te voy a traer el tinte. Intenta cortarlo. Sí, así es. Sí, ay, yo no sé. ¿Y la de esa, la muchacha? ¿A cuál muchacha? Muy guapa, pues he venido con tantas, Tali. Tú, también tú, muchachas de guapas. ¿He venido con muchachas guapas? Ah, guapas. ¿Para acá? Sí, pues no sé, una vez hasta vine con mi mamá, ¿te acuerdas? Ajá. Y mi hermana. Tu mamá, y la muchacha, guapa. Ándale, mi hermana, mi hermana. Una muchacha guapa. Oye, Tali, ayer les llevé una comida a tu hermana y a tus nietos, a tus sobrinos, a la niña y a los niños. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Me tocaron la batería, ahí estaban cantando, a la balanza. Tocan, ellos tocan el grupo. Ajá. El grupo, las carreras. Ah, ok. En el grupo. Oye, Tali. Tocan, mi tío Rafael. Ajá. Cuando, cuando tú hacías a personajes, ¿a quién imitabas Tali? Ya va a dejar sus cosas ahí. A la Talía. A la Talía. ¿A quién más imitabas? Y la esta, mi vida, mi vida. La esta, Selena. Ah, Selena. Selena. Y la esta, la, tu muñeca. Ah, la dulce. La dulce. La que tiras, no. La que usas. Ajá. Y también a esta, la, dos mujeres. La, la viola. Ah, dos mujeres. Y así, así, así la hacías. No, no, también, la buena, la glora TV. Ah, bueno. La glora TV. Ándale, pues, Tali, pues, me da gusto saludarte. Ahorita te voy a ir para las pilas, mi hijo, ¿eh? Mándale un saludo a mi mamá. Ajá, un saludo a tu pila. No, que no, Tali. No, que no, papá. Así es que no lo hacemos. Ok, mi hijo.